Música Desde este lunes 13 y hasta el viernes 17 de octubre se desarrolla en Rosario la novena Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo Se trata de una iniciativa del gobierno de España que incluye presentaciones de trabajos conferencias magistrales ponencias especializadas y mesas de debate Hasta el domingo 26 permanecerá abierta en las galerías del espacio cultural la muestra de la Bienal de Arquitectura Latinoamericana que es organizada por el grupo de investigación AS20 perteneciente a la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra Las distintas actividades también pueden consultarse desde esta tarde en el Teatro El Círculo y en cualquiera de los cuatro galpones frente al río la muestra de la Universidad de Navarra la muestra de la Universidad de Navarra